Muy buenos días, mi nombre es Leslie Yeraldín Flores Borero, soy estudiante de Biología, último semestre de la Universidad de Pamplona. El día de hoy vengo a hablarles acerca de los aportes al conocimiento de celastracia en Norte de Santa Nura. Bueno, primero que todo, ¿qué son las celastracias? Estamos hablando de una diversa familia de plantas que habitan en diferentes ecosistemas, eso tanto en tierras bajas como altas, donde las contribuciones más importantes de este siglo comenzaron con Sirius Lundell desde 1938, dando un género que se llamó Sinovueve. De ahí se han dado diferentes géneros y especies donde actualmente esta familia incluye alrededor de 1.210 especies y 98 géneros. Estos son nativos del Nuevo y del Viejo Mundo. La mayor parte de diversidad se encuentra en los trópicos y subtrópicos. Las celastracias se componen de árboles de hoja peredne o caduca. Estos también se pueden encontrar como arbustos, glianas y de vez en cuando, o con menos frecuencia, siendo herbáceas. En Colombia ya se han realizado estudios de esta familia de plantas sobre palinología o polen, esto en base a su distribución, donde se encuentran registradas 20 géneros y 77 especies, de las cuales 5 especies se encuentran en el norte de Santander. Estas están ubicadas y distribuidas en diferentes rangos altitudinales. En el norte de Santander sabemos que es geográficamente diverso, ya que incluye montañas, páramos, mesetas, llanuras y cerros, esto variando desde los 60 hasta los 4.300 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace extremadamente rico en paisajes y climas. Por lo general, la abundancia de individuos de la familia celastracia tiende a ser muy baja, por lo que debido a las transformaciones de hábitat, las especies pueden estar en riesgo de extinción, ya sea local o generalmente, lo que le da la importancia al siguiente estudio, ya que el objetivo general es establecer diferencias entre la diversidad taxonómica funcional de especies de celastracias entre zonas de vida en norte de Santander. Como objetivos específicos, tenemos que identificar taxonómicamente las especies de la familia celastracias distribuidas entre zonas de vida del norte de Santander y establecer el comportamiento de algunos rasgos funcionales en especies de celastracias encontradas en las áreas de estudio, como también comparar la diversidad funcional de diferentes rasgos morfológicos entre las especies de celastracias de tres zonas de vida. Bueno, la metodología utilizada, primero que todo, fue el área de estudio, donde ya lo he mencionado anteriormente, se basó en Norte de Santander, también en las cinco especies que ya están registradas en el catálogo de plantas de la flora colombiana, y nuevos exicatos que se encuentran en el herbario de casa de la Universidad de Pamplona. Esto para realizar la división entre zonas de vida propuestas, las cuales fueron de recorridos de bosque con poco de disturbio. Esto en base a imágenes de cobertura y en cuanto a las altitudes, donde previamente ya han sido reportadas. De esta manera, se realizaron nuevas exploraciones basándonos en tres franjas de vida, o zonas de bosque. Bosque andino, bosque subandino, secotropical, y también se incluyó el bosque húmedo tropical. Esto iba en rasgos altitudinales desde los 400 hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar, realizando nuevas exploraciones para toma de nuevas muestras, también llegando a lugares como Ragunvalia y Gramalote. De esta manera, se llegaban a tomar nuevas muestras y toma de rasgos funcionales. Los rasgos funcionales fueron en base a la metodología según el Jumbre, donde de cada individuo se tomaron cinco hojas, y estas fueron evaluadas en el herbario de la Universidad de Pamplona, con fotografías para el software Imagine, para evaluar área foliar y área foliar específica. De igual forma, largo, ancho y grosor de cada una de ellas para comparaciones. También se tomaron estomas para conteo de estomas y conteo de células estomáticas. De esta manera, generar una comparación de cada una de las especies que se encuentran en la misma zona de vida o rargo antitudinal y generar la misma comparación entre las tres zonas de vida y las especies que se encuentran en cada una de ellas. Esto por medio del programa o software estadístico R-Estudio, también para realizar pruebas estadísticas. La caracterización taxonómica se realizó por medio de identificación de claves dicotómicas del neotrópico y con las nuevas tomas de muestra para la realización de nuevas claves dicotómicas. Como lo he mencionado anteriormente, se realizaron como resultados claves dicotómicas donde se registraron nueve géneros de esta familia, Celastrasia, para Norte de Santander. Se realizaron claves dicotómicas en base a las nuevas muestras y muestras de herbario para la identificación exacta de sus nueve géneros y de igual forma sus diferentes especies encontradas en Norte de Santander divididos en las tres zonas de vida ya mencionadas. En base a sus rasgos funcionales, se realizaron comparación. Esta comparación se dio gracias a que cuatro especies fueron encontradas en zona de bosque andino, una fue encontrada en zona de bosque húmedo tropical y dos fueron encontradas en bosque seco tropical. De esta manera, se realizó una comparación entre los rasgos funcionales de cada una de ellas para una comparación entre especies y entre las especies de los tres rasgos altitudinales. Estas variables fueron área foliar, ancho de hojas, células estomáticas, número de estomas, grosor, largo de hoja, peso fresco y peso seco en cada una de ellas y en cada una de las especies para su debida comparación por medio del estudio como lo mencioné anteriormente. Dándonos como conclusiones, el reporte actual de nueve géneros y 14 especies de la familia celastracia en Norte de Santander, de los cuales por medio de este estudio se logró determinar seis nuevos registros para la flora de Colombia. En la comparación entre rasgos funcionales, se encontró que en área foliar la única especie que obtuvo un comportamiento diferente fue el Chiloclinium hipocrateoides. Este fue encontrado en bosque húmedo tropical y que en los rasgos de estomas y grosor de hoja se muestra una mayor variabilidad entre las especies, esto es, tanto de los mismos como de los diferentes rangos altitudinales. Los rasgos funcionales evaluados en las tres zonas de vida tienen más similitud en las franjas de bosque seco tropical y bosque sudandino, esto en comparación con el bosque húmedo tropical. Sin embargo, no se tienen como tal especies compartidas entre dos franjas y mucho menos entre las tres. Ya para finalizar, agradezco a la Universidad de Pamplona, quien me permitió formarme integralmente como persona y como futura profesional, a MinCiencias, quien ha contribuido con el apoyo para realizar algunas exploraciones en campo para búsqueda de muestras de este grupo de plantas, a la Universidad Francisco de Puebla Santander por esta invitación y a ustedes por la atención prestada. Muchas gracias.